Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Ben Stiller lanza una canción con su vieja banda punk. Más conocido por su carrera como actor, Ben Stiller también tiene una relación muy cercana con la música y con el rock. En su época de escolar, el protagonista de Zoom Lander integró una banda punk llamada Capitán Punishment, en la que él se hacía cargo de la batería. Con esta banda lanzó un álbum de estudio llamada Rock Kill en 1982. La misma fue reeditada recientemente por el sello Capture Tracks. Aprovechando este momento, Stiller se juntó con sus amigos de secundaria. Fue tan divertido volver a tocar después de más de 30 años, comentó el actor sobre esta experiencia. El 23 de noviembre verá a la luz el EP llamado This Is Capitán Punishment. ¿Cómo sonará el grupo? Aquí te dejo un fragmento. Vince Lane graba dos nuevas canciones de Mod Day Crew. Mod Day Crew volvió con un propósito concreto, pero la banda ha vuelto a los estudios de grabación. Por el momento se sabe que están cocinando cuatro nuevas canciones, dos ya están hechas. Y como confirmó Nicky Six, servirán para poner banda sonora a la adaptación cinematográfica de la biografía de Mod Day Crew, The Dear Confession of the World, Most Notorious Rock Band. El vocalista Vince ha explicado a través de su cuenta oficial de Twitter que se encuentra en camino a un estudio para grabar una nueva canción con Bob Rock, en la cual dice, Bob Rock y yo hemos terminado de grabar dos canciones hoy, ha sido genial volver a grabar con él. Siro y los persas estrenan nuevo video. La canción se titula Dice, es el segundo corte de difusión de Naranja Persa 2, álbum que será presentado en el Estadio River Play el 15 de diciembre. El 3 de noviembre tocarán en Mendoza y el 24 del mismo mes en la primera edición de Coquín Rock Paraguay, en Asunción, junto a bandas como La Bella Puerca, Las Pelotas, Sky y Los Paquires. Casi no vengo hoy, casi no vengo hoy, y aquí me ves. Zaratoga presentan El Olvidado de Dios, videoclip adelanto de Aeternus. La banda de heavy metal española Zaratoga regresan con Aeternus, un disco que promete ser el más maduro de su carrera. El álbum fue grabado y mezclado por New Life Studios de Madrid. El disco será publicado el próximo 16 de noviembre de la mano de Maldito Records. A continuación, un fragmento del video. En el diciembre, caballo. Ahora va a dos. El álbum fue grabado el más maduro de sus carreras. Gracias por ver el video.